... Si, y ahorita acaban de llevarse seis bolsas full de pan, se encontraron en un carrito y se fueron, ya eso lo fijaron. ¿Estás de acuerdo con la intervención o no? No, 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 yo no estoy de acuerdo, porque quién pierde somos nosotros. Mire yo, mire, ve a todos lo que te acercó la idea para comprar pan. ¿Qué quieres? Entonces, horas y horas para comprar pan, para comprar pancitos. Ellos tienen que decir que son cuerda de malandros que tienen adentro. ¿Qué fue lo que pasó? Dígame. Llegó el presidente Sondé diciendo que estaba preso, que nosotros no teníamos pan, que no vendíamos pan a la gente, que todos los días se vendió pan a la gente, todos los días. La comunidad sabe. La comunidad sabe que nosotros estamos ahí trabajando todos a las 6 de la mañana a las 9 de la noche para atender a la gente. Y mira qué está pasando. Me quedé sin trabajo. Señora, ¿usted está de acuerdo con la intervención? No, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque yo trabajo ahí, y yo tengo 6 años trabajando ahí. Yo tengo que mantener una familia. Por eso no estoy de acuerdo, porque yo tengo 2 días sin comer, con culpa de ellos. Porque yo no he podido ni siquiera cocinar. Yo comía pan y me hacía mi comida en mi casa. Hay que aguantar que los portugueses y los extranjeros en este país nos jodan. Señores. Ya está bueno ya. Dino a trabajar. Dino a trabajar. Dino a trabajar. Ya está bueno ya de que los roben a uno. Estamos cansados. Y si quien te está robando es el mismo que está en Miraflores. Sí, sí, sí. Es el que te está robando. Claro, claro, claro. ¿Por qué no te metes tú? Porque este es Miraflores. ¿Por qué no te metes tú para Miraflores? Porque no tiene capacidad. Marico, no, señora. Yo no lo estoy respetando. ¿Por qué me has hablado de Miraflores? Porque ahí es que no están los roben.